Seguro Los amigos se han pedido que hicieran algo Me ha quedado por el culo Te voy a hacer el culo Te voy a hacer el culo Joder ¿Este en casa? ¿Que te falta poner esta estrella en los sonidos? ¡Este en casa! Osea yo le he hecho el culo La gente se llama mas ¿Este en casa que pasa? ¿Este en casa son mas que nosotros o que pasa aquí? Los que les me conto así son mas que nosotros Pero bueno ¿Hay alguien en casa? Bueno, vamos a ir por los frikis Un, dos, tres Encuentren hijos de puta Ya cañamos gruta porque estamos en gruta Tú también eres hijo de puta Para los tiempos de una misma pedra Aquí llega un tanto pedra Que buscamos soldados porque te estás alientado Queremos demostrar que te has equivocado Tu palabra es ley Esta noche tu eres el rey Tú llevas el carro y nosotros somos como el ruido Y el vencido como una roca Suave dulce como una poca Masticado como una poca Masticado como una poca Y apareado como una poca Si tú no eres el camino de las cosas Voy a tener determinadas forzas Nuestra vida es como una gloria A veces abajo Y a veces la gloria Todos se extrañan Uno se dañan La mayor parte falla Que los que no quieran la toalla Que nos daría yo Por un salario Por estar subido en escenario Y el ruido Que NAGIRON Amquídalo beings Y toda la gente salta Hijo de puta, canta Se quema la regasta El ninja Y toda la gente salta Fijo de puta, canta Se quema la regasta El ninja El ninja polyamicular Engagement Y toda la gente salta Confirma Y el ninja El ninja Y多 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!